Aquel caballero es un ciudadano ecuatoriano que busca ganarse el pan vendiendo pan sus dulces con destino a suelo peruano pero en la mitad del puente hay un caballero que sostiene que no está permitido que avance a vender su pancito al lado peruano ¿Por qué razones caballero? ¿Por qué razones le prohíben? Es una orden porque hay una ceremonia ¿Quién dio esa orden? ¿Dónde es la ceremonia? La orden municipal ¿Cómo pasan carros y otras unidades móviles? Y no les prohíben Bueno, a mí me han dicho que los que venden dulces Entonces debe ser claro usted al respecto que los comerciantes ecuatorianos no pueden pasar a vender a suelo peruano ¿Es así o no? No es eso, se les da su facilidad Pero si vende un pancito, ¿por qué se lo prohíbe? En este momento no Es terminantemente prohibido Así es Ayúdenme con su nombre Así es Su nombre Ramón Gómez, señor Es el miembro de la policía municipal de suelo peruano Que lamentablemente en la mitad del puente internacional A este caballero Le prohíbe que pase a vender su pancito Al respecto, dialogaremos con las autoridades locales Opinión respecto a esta prohibición ¿Y para acá pasan a vender todo el mundo? ¿Su nombre? Miguel Ángel Miguel Ángel ¿Se retorna usted? Me retiro Aquel ciudadano retorna al país Porque no le permiten ingresar a suelo peruano Para vender su pancito Increíble, pero cierto Esto está pasando en lado del Perú Territorio Nacional Consultamos a la comunidad guaquiliense ¿Qué le parece? La policía municipal de Agua Verde Perú Se opone a que un ciudadano pase al lado peruano A vender su pancito ¿Cuál es su consejo? Que se venda de ambos lados Si no, que ya no pase ninguno por para allá ¿Divimos un acuerdo de paz? El acuerdo de paz es para que ambos países vayan Tanto los de acá y los de allá Hay el intercambio comercial Para mí es una cosa muy bochornosa Un acto de injusticia, ¿verdad? Indignante Nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestros hermanos peruanos Porque para eso hubo el pacto de la paz Y en vez de civilizarnos estamos ahondando Las cosas que no deben de ser Si no están más unidos Y en este tiempo que estamos Merecemos trabajar de lado a lado ¿Para qué no puede haber una opción que se inculta? Y netamente este Fuera de concepto Para mí está mal Además de eso, es un producto que no significa o simboliza riqueza Vender pan Es ganarse el pan para el día Se diría que vender pan es un trabajo muy sacrificado No genera mucha riqueza No genera mucha riqueza Y es el alimento que justifica para todos los seres humanos Entonces, me creo que lo del señor Esta es una actitud mala Y esto no debe ser Para ningún lado de los dos pueblos Sin embargo, el territorio nacional Observamos que tricicleros, carretilleros Y muchas unidades móviles Que a veces injustificadamente ingresan a este sector Pero sin embargo, la Policía Nacional Les deja el pase totalmente libre La Policía Nacional Sin embargo, este caso De carácter bochornoso Se ha presentado Con la presencia de un miembro de la Policía Municipal de Agua Verde, Perú